Me voy a llevar una... una sechue, como no tengo tanto aim ahorita A la verga Ya chingue, padrino No mames Me salió saltando un pendejo Buena Uy, güey Ahí lo muerto Y güey Buena No, eso es scary Treadla En el TV Este Holy No mames, está acá No, no, no No te pones, te pones Amorame Ayuda A la verga, ya me esperaba el desgraciado ahí Rangos, hijo Un enemigo A la verga, muy buena No mames, pendejo, me equivoqué, botón A la verga Lleva Headshot Vipers Lleva Headshot Vipers A la verga A la verga Lo que no es A la verga Un enemigo Ve Wey Me están buscando a muerte Réngate Réngate GG, anda Ah, wey, finalizamos con un Maze, wey Jeje A la verga Bueno, wey Yo no conmigo Ya no pasa Voy, wey No, no, no Ya no la juegues Buena Ándate Otro mil A la izquierda, a la izquierda Vamos Ah, NT Ah, casi Vamos a matar de ahí No, no Mala que mía ¿Era el 125? Ah, NT No, pues valió verga otra vez Ay Se va en el top, vale NT Tengo que ir a la izquierda A la izquierda No, no Buena. Buena. ¿Quiere contestar lo del cuchillo? NT. NT, bro. Headshot. Reina lleva headshot. Uy, 110 a chamber. 96 a Reina. Minus 96. Buena. Qué buena. Qué buena. Vamos a aquí, papus. 22 skype. Diablo, bro. Ten. ¿Qué vos es? ¿Bustió el ase? ¿Bust me? A la verga. Sí, yo también me lo sé. ¿Qué se cree? Yo no lo vi. ¿Está en side? Qué bueno. Buena. No. ¿Bustió el ase? Lo vi. Buena. Bueno. Todos son los enemigos. No. No. Mi ba. Ojo. Que bueno. No me lo creo. Jib win. Te robo el A. La P bro, la OP, la OP. Nos está sacariando bien feo ese ch... O sea, que bueno, o sea, que bueno por nosotros, pero... Pobre de Dios, que malo por ella. Yo estoy por ella. Fue un engaño a ustedes, amor. Se raya, mamá, pero... Ustedes... Pero es un experimento social. 80, 80. Bueno. Voy por ya. O ustedes pueden. Insight. Buena. Uh, que tiro. Buena. NT. Nooo. Es mír, ¿no? ¿Qué es eso? Hay uno que... Uh, verga. Buena. Sí, güey. Sí. Ah, mames, güey. Desconectó una... ¿Cómo disparas, he hecho? ¿Cómo haces eso? ¿Qué cosa exactamente? Corra en line, bro. Corra en line, bro. Te... Corriges, pero... No, no, no. Tampoco soy morto. Es que te corriges muy rápido, bro. Como que ya sabes que no le vas a dar. Te corrige. No tengo armado. No tengo armado. Tengo que morir. Es que sí, no sé. Como que te corrigues. Antes de que siquiera dispares, ¿sabes? No tengo armado. No tengo armado. La derecha. En el T. En el T. Uy. No le tocaba a ese güey, Reyna. Buena. A la madre. 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 ¿Qué? Me hizo un putardo ese. Una guardia no me voy a copiar. Me hizo un putardo. 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 Me habían hecho nocar. Sorry. No creí que fuera tan ratones de chambas como para estar escondido justo donde meto el puto muro, ¿verdad?